manera inmediata, entonces ya llevamos tres días con la frontera cerrada, todo se nota tranquilo, todo se nota muy tranquilo señores, entonces hay algo que me llama mucho la atención y miren de qué se trata, que me llama mucho la atención, miren esa imagen que le estamos presentando, eso fue en el día de ayer sábado, dice, pese, escuchen bien señores, pese al cierre de la frontera, artianos ilegales siguen entrando a la República Dominicana, Policía Nacional detiene a 17 en Santiago Rodríguez, o sea que ya habían penetrado a la República Dominicana fueron 17 que apresaron a 17 artianos juntos, lo que quiere decir que eso fue una entrada organizada, oigan bien, fue una entrada organizada, comprenden, y si la frontera está sellada, ustedes ven por qué, por qué yo digo que de nada sirve, fue el viernes que sellaron la frontera, cerraron la frontera y en toda la zona fronteriza está militarizada, y cómo puede ser que estos 17 artianos pasaron juntos y todos ilegales, cómo pasaron con la frontera cerrada, me están entendiendo, una, o pudieron ver si de los mismos militares que lo dejaron pasando, a través de negociaciones que se hacen en la frontera, o fue por orden del presidente, yo no creo que haya sido por orden del presidente, me están entendiendo, por qué es que todo esto ha sido puto y aparataje, que lamentablemente el caso, esos altos mandos que tenemos ahí, a ellos no les importa la patria, a ellos no les importa crisis con el T, a ellos lo que les importa es su cuarto, todo, lo que les importa es su dinero, la frontera completamente sellada como nunca, porque hay un contingente armado como que es una guerra que se va armando, y miren cómo están pasando, cómo lo están dejando pasar, esto no tiene arreglo, esto no tiene arreglo, señor, entonces, pasando, mientras unos entran, otros salen, dice, este sábado, cientos de artianos abandonaron el país por Dajabón, como ustedes pueden ver, esos son artianos que deciden que pese a la situación que se está viviendo, en medio de este conflicto con Arti, mejor deciden regresar a su país, y dice el gobierno artiano que teme por la seguridad de sus ciudadanos en la República Dominicana, aquí no le va a pasar nada a esa gente, aquí no le va a pasar nada a los artianos, a menos que sean ellos que inicien algunas situaciones de violencia, aquí nosotros no somos igual que ellos, los violentos son ellos, ellos pueden venir a la República Dominicana y hacer lo que se les dé la gana, de nosotros no podemos pasar por ahí, señores, nosotros dominicanos no podemos ir a Arti, si vamos a Arti, se nos comen vivo, este domingo, marchan en Arti contra, en Arti para exigir renuncia de Ariel Henry, ese señor, ustedes saben muy bien, que en Arti no hay gobierno en estos momentos, sino que hay un ministro, que después de la muerte del presidente, es quien está, quien tiene, quien está piloteando, verdad, la vecina país, el vecino país, y que no lo está haciendo bien, dice que no tiene ningún poder, cuando sí tiene, y a sabienda de que el pueblo artiano no quiere que él esté gobernando, y también apira a la presidencia, señores, esas sillas se parece que son buenas, esas sillas parece que son buenas, por acá tenemos, Claudel Josep, sobre el río Masacre, el presidente Luis Abinader, oigan bien, el presidente Luis Abinader, está explotando políticamente el tema, muy cierto, pero muy cierto, si, si esto fuera tan grave, si esto fuera tan grave, no tuviera fuera del país, y él vino, tomó decisiones, cerró completamente, militarizó todo, y se fue, posiblemente llegue hoy en la noche, mañana, el ministro de defensa, también está fuera del país, bueno, eso quiere decir, que no hay ningún tipo de gravedad, entonces, por acá dice que, ya hay organismos, dentro de la República Dominicana, que están en contra del cierre de la frontera, eso no aguanta mucho, señor, cerrado, eso no aguanta mucho, entonces, por acá, le voy a poner un video, que está construyendo este canal, yo le voy a poner un video, y quiero que presten mucha atención, esto es algo real, esto no son cuentos, escuchen esto, porque, porque no es el gobierno haitiano, quien está construyendo este canal, esa persona, cercana a usted, presidente Luis Abinader, fue muy probablemente, quien le sugirió a usted, que firmara esa carta, que establecía, que no habían daños, a los derechos internacionales, y a los derechos acuíferos, de la República Dominicana, con la construcción, de ese canal, es asesor de la presidencia, y además, también les quiere llevar, el agua dominicana, al pueblo haitiano, hablar de represar ese río, sería ya convertir, este problema, que es simplemente, un problema de derecho internacional, en un problema humanitario, por lo cual, me sorprende también, la solución, que busca el presidente, de la República, a meses, de las elecciones, a sabiendas, de que no puede, inaugurar una obra, seis meses antes de las elecciones, según la ley. Eso es con respecto, a la politización del tema, ahora mire esto. Esta frontera, no aguanta una semana, cerra, llévese de mí. Que todo es su aparataje, eso no aguanta una semana, cerra. Y han provocado, un problema serio. ¿Cuál es mi miedo? ¿Cuál es mi miedo? Porque yo sé, que si no tuviéramos elecciones, de este lado y de aquel lado, no se tratara ese tema así. Mi preocupación, es que eso siga sembrando odio. Esa frontera, no aguanta una semana, cerra. Llévese de mí. Que todo es su aparataje, eso no aguanta una semana, cerra. Y han provocado, un problema serio. ¿Ustedes entienden, señores? Lo que piensan la gente con respecto al tema de la frontera. Y eso es real. El presidente tiene, un asesor que es artiano, y es uno de los, de los empresarios más poderosos, que tiene Artín. Y se dice que él mismo, está involucrado de aquel lado, con la construcción, de ese, de ese canal. ¿Dónde, dónde nosotros estamos, señores, con los enemigos aquí en la casa? Nosotros vivimos con los enemigos dentro. Era, yo decía, que eso de sellar toda la frontera, oigan bien, eso de sellar toda la frontera, estaba bien, siempre y cuando, hubiera la intención, no solamente del gobierno, sino también, de los militares, de no dejarlo pasar para acá, y sacar todo el que se encontrara, ilegal de este lado. Pero como ya vemos, con la frontera cerrada, allí en Santiago Rodríguez, atrapan a 17, a este año, juntos ilegales que entraron. Yo me pregunto, entonces, ¿cuál, cuál es la necesidad, de llevar las tropas, a la frontera? ¿Cuál es la necesidad de sellar, si van a continuar, dejándolo pasar? Para que el negocio, sea más seguro. Porque eso es lo que parece, es que es para que el negocio, sea más seguro, comprendo.